Aumento de glúteos Actualmente las cirugías plásticas para el aumento de los glúteos son muy solicitadas. Es por esto que existen varios métodos para realizar este procedimiento quirúrgico. Entre las mejores opciones tenemos las siguientes. Aumento de glúteos con grasa Este procedimiento también es conocido como lipoinyección de glúteos. Para llevar a cabo este método, el cirujano plástico usa la grasa corporal de las áreas no deseadas del cuerpo del paciente para crear un trasero más grande y redondo con un resultado totalmente natural. Por lo general, esta grasa es extraída del abdomen, la espalda, las caderas o los muslos mediante una liposucción, con lo que además de modificar la forma y el tamaño de los glúteos, se consigue esculpir la figura completa. La duración de esta intervención varía de un paciente a otro y es directamente proporcional a la cantidad de grasa que se tiene que aspirar a la zona donde está ubicada y al tipo de glúteo del paciente. Aumento de glúteos con implantes Este método se utiliza cuando el paciente es demasiado delgado o no tiene grasa o piel suficiente para realizarse una lipoinyección de glúteos. En este procedimiento se utilizan implantes de silicona que se insertan en el glúteo a través de una pequeña inserción cerca del coxis y se colocan debajo o dentro del músculo glúteo mayor. Además de la operación, se requieren inyecciones de grasa para lograr la forma redondeada y natural del glúteo.